¿Qué es la provincia de Santa Fe? Con el presidente, con el coordinador Federico y bueno, esto es como anticiparse a cuando se produzca la apertura total de las actividades deportivas, entonces nosotros tratamos de poder mirar antes que se abra todo y que todos los clubes lo puedan hacer. La política de River en cuanto a la apuesta al fútbol infanto-juvenil, nosotros hoy tenemos como medida la búsqueda de talentos de todas las edades, miramos desde edades pequeñas hasta edades juveniles y nuestra meta es que el chico vaya haciendo sus pasos dentro de River, desde el fútbol preinfantil al fútbol infantil al fútbol juvenil. Es nuestra manera, nuestro trabajo, nosotros no paramos nunca, somos un área de captación constituida por 18 personas, está regionalizada, si bien hay dos personas que recorren todo el país que son Claudio Termín y Santiago Alonso, después cada uno de los grupos de captación tienen su área y bueno, nos manejamos dentro de esa área. Lo que es una primera mirada creo que es la mirada superficial que todos tenemos, que nos damos cuenta si tiene buena técnica, buena gambeta, pero bueno, esa es la primera mirada. Después nosotros también nos fijamos bastante en todo lo que tiene que ver con el entorno del futbolista, tratar de saber la mayor información posible, hoy en día no alcanza solamente con jugar bien, sino que también hay que reunir otras características que son clave a la hora en que el chico va pasando distintas situaciones dentro del club. No es lo mismo un chico de 8 años que podemos llegar a cantar a uno de 16 o a uno de 17, 18, que está más cercano a pegar el salto a la primera. Por lo tanto, cada edad tiene sus particularidades, pero nos nutrimos de toda la información que podemos, por eso hablamos mucho con los profes, con la gente que está a cargo, que lo conocen a los chicos. Nosotros miramos y podemos ver la técnica, la velocidad, la fuerza, la gambeta, pero no nos quedamos solamente con eso, sino que también van fijándose la atención en otras facetas que por ahí no son las que se ven en la cancha, sino que se ven con el jugador fuera de ella. Ahí está, ha sido muy amable, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a vos y un agradecimiento a toda la gente de San Martín por permitir que hoy nosotros podamos estar acá. Bien, en San Jerónimo estuvimos charlando con Hugo Hernández y Roque Alfaro, captadores de talento del club Atlético River Plate y con Rodrigo Lagos, el coordinador de fútbol del club Atlético San Jerónimo. Tuvimos la suerte y la gracia de poder contactarnos acá con ellos y mostrarles un poco de lo que nosotros vamos a hacer este año y vamos a trabajar acá en Atlético San Jerónimo. Y ya también agradecerles el gesto de venir hasta acá y nada, esperar que salga, que sea una buena tarde, especialmente para los chicos que son los que uno pregona que sean vistos, que sean mirados el trabajo de ellos. Nosotros los apoyamos y ellos el trabajo que puedan hoy desarrollar lo que hacemos. ¿Cuáles son las categorías que van a aprobar? Tenemos de 2003, 2005, 2006, 2007 y algunos chicos 2008. Bien, las sensaciones de los chicos compartiendo emociones, imagino. Sí, la verdad que es increíble lo que no duermen, te cuentan cosas que han hecho, o sea, a alguno que le doli algo, bueno, no importa. Son situaciones que ellos mismos la están disfrutando y que calculo que a uno la ha pasado y son buenísimas porque son experiencias únicas. Hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? También, más allá de los dolorcitos que pueda generar y los nervios. Sí, sí, la ansiedad de ellos, que ojalá hoy la puedan sacar y que pasen una linda tarde. Hugo, primero bienvenido a la localidad y en segundo lugar, ¿qué están esperando encontrar aquí en el Club Atlético San Jerónimo? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes y agradecido con la gente del club que nos permite a nosotros estar acá. Nosotros formamos parte de una de las instituciones más importantes que tiene el mundo, que es River, que en cuanto a la captación está regionalizada, a nosotros junto a Roque nos toca todo lo que es la provincia de Santa Fe. Nosotros vivimos en Rosario, por lo tanto recorremos todo Santa Fe, pero no solamente Santa Fe, también otros lugares. De hecho, estamos volviendo de una gira por Mendoza que estuvimos la semana pasada. El hecho de poder llegarnos por segunda vez en lo que va del año a San Jerónimo, a nosotros nos permite tener distintas miradas sobre los jugadores. Por ahí, hoy tuvimos la primera reunión de captación del año y con uno de los muchachos hablábamos de la importancia de la base de datos. Los chicos por ahí suponen en la familia que nosotros vamos a venir, los vamos a ver y el domingo va a estar gritando el gol con Borré. Y esto es algo mucho más complejo que eso. Nosotros podemos venir hoy, podemos hacerle seguimiento, que es una parte muy importante dentro de la captación. Y quizás un chico que veamos hoy entra en un seguimiento y ficha dentro de un tiempo. Pero mientras tanto, el trabajo que nosotros hacemos de venir, mirar una jornada, capaz que venimos un día y nos instalamos en la tribuna y vemos partidos. Sin avisar. Claro, o le preguntamos a Rodrigo cuándo tiene una fecha importante. O sea, un poco el mundo de la captación del talento tiene que ver con eso, con el día a día, con que estamos en edades formativas, donde tiene que haber mucha paciencia y donde a partir de la paciencia van a ir llegando los resultados. Roque, imagino que el trato con los chicos y usted, que lo quieren tanto, es distinto. Y lo ven y enseguida se le acercan. ¿Y qué le consultan? A ver, a veces si son inquietos te preguntan cosas. Y uno, sobre todo, tiene que responder en relación a cómo se formó también uno. Creo que la mejor experiencia que uno le puede dar es transmitirle cómo me inicié. Entonces, ¿cómo me inició? Y siempre le digo lo mismo. A mí, cuando me tocó sentarme para escuchar al maestro, que es Jorge Bernardo Grifa, yo me crié en Newell's Old Boys como jugador y me crié en Newell's Old Boys como entrenador de divisiones inferiores, lo primero que nos dijo que era, el fútbol es una posibilidad, el estudio es una obligación. Entonces, si partimos de eso, también debemos entender cuáles son los significados, porque el tema del fútbol es muy impredecible y el chico hoy también tiene que tener esa ilusión de querer vestirse un día de jugador de fútbol, pero que también debe entender que a veces la vida no es como nos gustaría, porque los ejemplos están y en nuestro país existen. Hay médicos que por ahí andan con el título bajo el brazo a ver dónde pueden trabajar. Y es un poco lo mismo del chico que un día se viste de jugador y lamentablemente el destino no le dio la posibilidad de ser jugador de fútbol. Ahí viene la frustración. Sí, yo no sé si es frustración. Yo creo que ahí es el momento de decidir, para esto no estoy. O sea, ser inteligente y pensar que la vida tiene un montón de alternativas. ¿Cómo ve el fútbol del sur de Santa Fe? Bien, bien, lamentablemente hablando del 2019, el año pasado no hubo nada y por lo tanto uno puede decir que ha sido un año chato para un montón de cosas. Es que en el mundo pasó así y hoy nos empezamos o nos estamos empezando a reencontrar de nuevo. De estar nuevamente acá es una obligación que sentimos y que tenemos. ¿A qué quiero llegar? Que no porque hayamos venido una vez terminó la visita. Yo creo que hay que venir una vez, hay que venir seguido, estar escondido, viéndolo. Yo creo que, como siempre digo, cuando el chico entra dentro de la cancha, hay muchos ojos que lo están observando. Uno porque son los familiares directos, otro porque son los rivales y otro porque andan buscando a ver dónde está, dónde está ese que yo ando buscando. ¿Se le informa a los chicos una vez que ven que uno tiene posibilidades y hacerle el seguimiento luego? Se le informa que hoy venimos, pero no le informamos el día que venimos a verlo escondido. Es una jornada de fútbol, ilusión, renueva las expectativas, aparte de verlo a Moro después de mucho tiempo, que es uno de los captadores ocultos que tiene River. River tiene un grupo de captación de 25 personas y además tenemos todos estos captadores ocultos. Moro es uno de ellos, una persona con mucho recorrido dentro del fútbol, con mucha experiencia y que sabe lo que nosotros buscamos. Esa es la clave. Ya él nos ha otorgado la posibilidad, cuando me ha tocado transitar en otro club, que me llevaba tres chicos, junto con Daniel Brizuela, que es mi jefe, de los cuales los tres son futbolistas profesionales. Es decir, no es normal para nosotros, porque nosotros recibimos jugadores todo el tiempo, al año no menos de 200 jugadores y capaz que hay una persona que nos lleva 10, de los cuales no queda ninguno. Moro en ese momento nos llevó tres jugadores, de los cuales quedaron dos. Pero el otro que no quedó, también es futbolista profesional. Estoy hablando de Facundo Almada, que hoy está consolidado en la primera de Rosario Central. Estoy hablando de Brian Gancher, que hoy está jugando en el fútbol extranjero. Y de Jerometa, que también es un futbolista profesional. Por eso que me toca a mí formar parte de esta zona, que es la parte centro, junto con Roque Raúl Alfaro. Que recorremos lo que es la provincia de Santa Fe. En la provincia de Córdoba tenemos a Pablo Fijena y a Alejandro Guevara, que colaboran. Y bueno, estos años ha venido seguramente que Claudio Termín, Santiago Alonso, probablemente la gente de Barrios Bajos, que comanda el Bivis Pereira también, recorre también los torneos, participa. Bueno, River tiene una actividad en cuanto a captación muy amplia para buscar ese jugador distinto que es el que nosotros necesitamos, que vaya a resolver las situaciones que por ahí tienen la categoría. Una de las cuestiones que Marcelo Gallardo planteó en el momento del ingreso fue que no había buen recambio. Entonces, en ese momento decidió ir a buscar a Gustavo Grossi, que estaba en Rosario Central, para que encabezara el proyecto en la parte infanto-juvenil y pre-infantil. Bueno, Gustavo en ese momento estaba en Rosario Central con nosotros. Gustavo va, va Daniel Brizuela en primera instancia, yo me quedo en Central junto con Lucas Maggiolo, que éramos el núcleo del grupo. Y a partir de ahí empezó River a caminar con un proyecto que hoy se va consolidando, porque esos chicos que hoy están jugando en primera, en el momento de inicio, tenían 13, 12, 14 años y hoy ya están en primera. Es en base a un trabajo arduo, un trabajo muy serio, un trabajo metódico, que tiene una cabeza predominante, que es la de Marcelo Gallardo, la de Donofio, la de Francesco en el proyecto, Daniel Brizuela como cabeza de captación y cada uno de los coordinadores de las áreas. Sí, la verdad que es gratificante estar participando de este proyecto, y bueno, formar parte de un grupo de captación que trabaja con tanta intensidad. Digamos que Daniel Brizuela es el director de captación de la era Gallardo. Por lo tanto, eso implica un compromiso, una responsabilidad, ir a los lugares, y recién me preguntabas vos antes de la entrevista qué buscamos, y nosotros buscamos el jugador distinto, el jugador que tiene el ADN de River. No sirve ilusionar, decir me gustan 200 jugadores porque sabemos que no va a haber lugar para todos. Entonces en esto tenemos que ser muy medidos, tenemos que ser justos y no ilusionar en vano. Si nos gusta el jugador puntual, vamos a ese jugador puntual. Si nos gustan dos, tres o ninguno. En esto no hay que dar tanta vuelta. Y bueno, River se ha caracterizado en este tiempo por recorrer el país y por estar hoy la cantera nutrida de los mejores talentos de Argentina y también de Sudamérica. Porque en este momento, la historia de River manda que los chicos de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, también quieren jugar en River. Bueno, ya estamos ya a finales de noviembre. ¿Tenés más o menos la cantidad de chicos captados este año? Todavía no hicimos ese informe y también este año fue muy desparejo en cuanto a que... Se cortó por la pandemia. Se cortó por la pandemia, pero habitualmente River ve 70.000 jugadores al año. Este año, por supuesto, que se vieron mucho menos. Habrán sido 25, 30. El año pasado a través de los videos también nos dio muchos resultados. Llegamos a consolidar fichajes de chicos que nos llegaron los videos, que los videos fueron muy buenos y que cuando se levantó todas las restricciones que había, pudimos llegar a concretar algunos fichajes de esos pibes que el primer contacto que tuvimos con ellos fue a través de los videos. De la noticia por la pantalla de Canal 7. Como es habitual, de lunes a viernes. Estaremos acompañándolos con toda la información de nuestra ciudad y de la zona. Notas que hemos logrado en la mañana de hoy. También las que tendremos con nuestro móvil en vivo y en directo que se están recorriendo las calles de nuestra ciudad para compartir también esa información. Vamos a comenzar hoy martes 16 de noviembre del año 2021. Vamos a compartir seguidamente esta linda nota que logramos en la mañana de hoy junto a Hugo Hernández, representante del club atlético River Play, que ayer empezaron con esta jornada detectando talentos en chicos de diferentes clubes de nuestra ciudad, diferentes categorías ayer y continúan hoy. Vamos a escuchar la palabra entonces de Hugo Hernández haciendo un balance y contándonos el motivo de su visita en la Bulash. ¿Qué tal? Buen día para toda la gente de la Bulash. Muy contento de estar acá. Esto forma parte de lo que es la actividad del área de captación de talentos de River, que lleva adelante por toda la Argentina y también recorremos algunos países de Sudamérica. Lógicamente que los objetivos están puestos de manera distinta, tanto en Argentina como en Sudamérica y en Argentina también tiene que ver con el tema de la edad de los jugadores que estamos mirando. En este caso, lo que es la provincia de Córdoba, que incluye a la Bulash. Nosotros formamos parte de una zona que se llama Centro, que incluye a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba y a la provincia de Entre Ríos y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Mi grupo de trabajo está compuesto por el reconocido exfutbolista Roque Raúl Alfaro, que bueno, que además hace una semana fueron merecidamente reconocidos cuando River jugó el partido, es equipo campeón de la Copa Libertadores del año 86. Después también está Pablo Gijena, que es una persona que vive en Río Cuarto y que ha sido la cara de River en la provincia de Córdoba en los últimos 5 o 6 años. Y también Alejandro Guevara, que vive en la provincia de Córdoba, pero él está en Oliva. Así está diseñada lo que es el área de captación de River en la zona centro. Y después cada una de las regiones del país tiene grupos de captadores, que son los que se mueven en esos lugares para tratar de encontrar los nuevos talentos que van a formar parte de River, esperemos, en el futuro. Es una estructura muy grande, creo que es la más grande de Argentina en cuanto a captación. Hay una inversión muy fuerte para tratar de encontrar los mejores talentos e ir sumándolos de una manera ordenada a River. Recién hablábamos fuera de lo que es esta entrevista, de cuáles son los objetivos con los chicos de 5 o 6 años que hoy, que ayer los vimos, y cuáles son los objetivos, por ejemplo, con un 2006 que vamos a ver hoy. Lógicamente que son totalmente distintos. Un chico de 5 o 6 años, nosotros le hacemos una primera mirada como para base de datos, seguimiento, los podemos invitar a que jueguen algún partido con nosotros en algún torneo, los podemos invitar a que vayan a hacer algún entrenamiento. Pero siempre los chicos tienen que estar viviendo donde mejor lo pueden hacer que son con sus familias. O sea, después habrá tiempo, cuando llegue a una determinada edad, de tomar otras decisiones y, bueno, que ya el chico sí cumple las expectativas del club y él está conforme con todo lo que va viviendo de que vaya a vivir a Buenos Aires. Da igual. Hugo, haga un balance de la jornada de ayer, ¿dónde estuvieron? ¿Qué cantidad de chicos pudieron ver? Bueno, estuvimos en la cancha de Esportivo Norte, específicamente en lo que tuvo que ver con el fútbol preinfantil, como le llamamos en Buenos Aires, que en otros lugares se llama Babi Fútbol. Vimos desde categoría 2011 hasta categoría 2016. 2016. Fue un balance muy bueno, sobre todo en algunas categorías, con muy buen nivel de fútbol, con los chicos que en esas edades su principal objetivo dentro de este juego es disfrutar. Y que, bueno, capaz hoy ya nos vamos a encontrar con otra realidad, porque ya ahí los técnicos tienen mayor injerencia y entonces los chicos están habituados a llevar adelante determinadas situaciones de fútbol, que tienen que ver con obedecer distintas situaciones tácticas. Hacemos un alto en esta nota con Hugo Hernández, representante del club atlético River Play. En el instante la vamos a compartir en forma completa, pero ahora entramos en contacto con nuestra unidad móvil. Seguimos en la noticia, vamos a reiterar el comunicado del Centro Empleados de Comercio, destinado precisamente a los empleados, para recordarles que el próximo sábado y el lunes son feriados nacionales. Los comercios pueden abrir esos días. En el caso del empleado de comercio puede ir a trabajar, en caso de no ir no se le descontará el día. En caso de asistir a trabajar el feriado, tanto el sábado como el domingo, corresponde el pago de un adicional. Es un comunicado que nos envía Juan José Soria, secretario general del Centro Empleados de Comercio. Vamos a compartir ahora sí en forma completa la nota que lográbamos esta mañana junto a Hugo Hernández, representante del club atlético River Play, que están visitando nuestra ciudad, detectando talentos. Ayer estuvieron en Esportivo Norte, hoy nuevamente estarán con otras categorías. Y él nos contaba lo siguiente. ...su principal objetivo dentro de este juego es disfrutar y que bueno, capaz hoy ya nos vamos a encontrar con otra realidad, porque ya ahí los técnicos tienen mayor injerencia y entonces los chicos están habituados a llevar adelante determinadas situaciones de fútbol que tienen que ver con obedecer distintas situaciones tácticas. Pero bueno, ayer fue un fútbol libre, un fútbol puro y realmente que la pasé muy bien. Vimos alrededor de 300 chicos aproximadamente, muchos en categoría 2011 y 2012. A partir de que era el más chiquito la cantidad de chicos fue disminuyendo, pero bueno, en esas categorías había buena cantidad y también hubo buena calidad de juego. Y hoy continuamos con las categorías más grandes en lo que tiene que ver con el fútbol que nosotros le llamamos infantil, que incluye categoría 2010, 2009 y 2008, y fútbol juvenil que es categoría 2007 y 2006. Juvenil que es novena y octava, 2007 y 2006, bueno, preinfantil 2008, 2008, 2009 y 2010, y preinfantil de 2011 hasta 2016. Así estamos estructurados nosotros en lo que tiene que ver con River y el resto de los equipos de Buenos Aires. Bueno, y ya es el momento que pudieron detectar. No, eso... He visto buenos jugadores, todavía no elaboré el informe, pero sí, algunos chicos que vimos ayer los citamos para hoy para volver a verlos. En esto nosotros manejamos todo con mucha cautela, con mucha prudencia. Sabemos lo que implica el hecho de que venga un club como River a estos lugares. Primero nos ponemos en el lugar de los chicos. Sabemos que a veces nos cuentan historias antes de arrancar la jornada o el partido. Siempre es lindo hablar con ellos y te cuentan un montón de historias que tienen que ver con que no durmieron la noche anterior, que no comieron, o todo eso, o todos los sueños que tuvieron de que metían goles y las ganas de ir a River y todo eso. Entonces, con esto nos manejamos con mucha cautela. Y para tomar una decisión tiene que ser que estemos muy convencidos de que el chico tiene que ir a Buenos Aires, donde allá es totalmente distinto, siempre lo digo. Podés ser el mejor jugador de la Bulash, podés ser el mejor jugador del sur de Córdoba, y vas a Buenos Aires y allá va a estar el mejor de Misiones, el mejor del conurbano bonaerense, el mejor de Rosario, el mejor de la ciudad de Córdoba. Y a veces ese pasaje de ser el mejor de hacer uno más, también habla de que tiene que haber un enfoque y una cabeza muy fuerte, que esa cabeza fuerte cada vez tiene mayor importancia dentro de lo que es el mundo del fútbol, del fútbol juvenil de alto rendimiento, y en esa construcción del futbolista, porque nosotros vemos un talento, pero el pasaje de talento a futbolista lleva un montón de aspectos que el chico tiene que ir cumpliendo en ese proceso para tratar de ser un futbolista que en algún momento pueda vestir la camiseta de River. Hugo, nuevamente todo lo mejor para la jornada de hoy, y será hasta cuándo, porque cada cuánto están visitando ustedes buscando talento. Y nosotros, cada una de las regiones, tenemos que decirlo, bueno, la pandemia, como modificó la vida de todo el mundo, también modificó nuestro trabajo, trabajamos mucho con captación virtual, con videos que las familias han firmado de los chicos, eso también a nosotros nos dio una posibilidad de tener actividad en este tiempo y nos fue muy bien, porque hemos preseleccionado a algunos jugadores a través de los videos, pero la idea es siempre visitar cada región entre dos y tres veces al año, porque eso también nos permite a nosotros tener actualidad de los chicos, y lo hemos visto, pongamos ahora en noviembre, febrero o marzo podemos estar otra vez, le vemos la actualidad tras algunos meses, y después a mitad de año o a fin de año otra vez, y bueno, con aquellos jugadores con los cuales tenemos alguna intención, que no llegan a colmar todo lo que nosotros pensamos, y lo dejamos en base de datos para seguimiento, y después el trabajo de los profes es muy importante. Nosotros tenemos referentes en distintos lugares de la zona, en este caso Mauricio Centurión, que bueno, que él se va a radicar en esta parte del país, es una persona de confianza, que en su momento en la ciudad de Rosario también me armaba algunas pruebas, me marcaba algunos jugadores, y bueno, ahora que él se va a radicar en esta parte del país, seguramente que va a ser mi persona de confianza, y bueno, voy a canalizar muchas de las situaciones que tienen que ver con actividades de captación de River a través de su persona, y muy contento con la gente de Esportivo Norte, porque ayer estuvo todo impecablemente organizado, y se desarrolló con total normalidad todo lo que nosotros teníamos planificado. Gracias nuevamente, muy mal. No, muchísimas gracias a ustedes, y un saludo a toda la comunidad de La Bulash, y a todo el mundo del fútbol de esta ciudad, que por cierto es muy linda.